Bienvenidos, comenzamos Cuna de Campeones TV. Hoy con un encuentro muy especial, vamos a reflejar lo que fue la apertura de la muestra Lole Eterno, un homenaje a Carlos Alberto Reutemann a cumplirse 80 años de su natalicio, de su nacimiento. La gente de Folar, grupo que integra entre los artistas, el abasifeño José Luis Acaría, nuestro embajador desde Arrecifes en cuanto a la cultura del automovilismo, y se presentó en un salón muy especial que tiene para estos acontecimientos la Asociación Argentina de Volantes, que cede sus integraciones, su salón, para estos acontecimientos y allí se está exponiendo las diferentes pinturas que están recordando, evocando la trayectoria, la vida del último argentino que ganó en la Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann. Este es el encuentro de hoy, este es nuestro material en Cuna de Campeones Retro. ¡Gracias! 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 Me acompaña Angelina Laporte, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Volantes, Rubén Gula, secretario de la Asociación Argentina de Volantes, y por ahí atrás estaba Fernando Croseri, Daniel Dormacian, también integrante de nuestra comisión. Nosotros cuando hicimos este salón lo hicimos para que el automovilismo tuviera un lugar de encuentro, no solamente para presentar competencias, para presentar actividad deportiva inclusivamente, sino que queríamos reflejar en nuestras paredes también lo que es la actividad deportiva en el arte. Fotografías, pinturas, hace poco presentamos un libro de Reutemann. Así que bueno, la idea nuestra es, a través de este espacio, tratar de generar que todo lo que tenga que ver con el deporte y el arte pueda confluir. Quiero agradecer al senador Lubandocki de la provincia de Santa Fe por su presencia, al vicepresidente del automóvilismo argentino, mi amigo Jorge Revelo, a Candelaria González del Pino, que es representante de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, al general Fabián Bra, vocal de Linaes, que también nos ha acompañado ya en nuestras oportunidades, por estar aquí presente. Y a todos los que hacen al mundo del automovilismo, que día a día, o fin de semana, por fin de semana, le dan vida a esta actividad que es tan inmensa. Le agradezco a todos los presidentes de categoría, a la gente fanática del OLED. Quiero decirles que a partir del día de mañana, hasta el 8 de julio, este espacio va a quedar abierto, libre, con acceso libre al público. Bueno, ahí está Fernando Groceri también, yo ni con nosotros acá. Y también de la Comisión Erectiva también. Va a estar abierto al público de 4 de la tarde a 6 de la tarde, con acceso libre y gratuito, para que puedan venir a ver estas hermosas obras de arte, que por lo que tenemos acordado con la gente de Fuenar, no va a ser la última, o la única, sino que va a ser la primera de unas cuantas más que vamos a hacer. Quiero leer también una nota de agradecimiento del gobernador Oscar Perotti, Omar Perotti, perdón. Oscar es nuestro integrante de la Comisión Erectiva, que es el hermano, que está aquí. Destacando la personalidad del OLE y diciendo que no puede participar porque no se encuentra en Buenos Aires y nos ha mandado su representante. También quiero agradecer la nota del presidente del Automóvil Club Argentino, Jorge Rosales, que por motivo de salud no puede estar presente. Y ha venido nuestro querido amigo Jorge, acompañarnos. Así que bueno, para dar inicio a esto y para que después podamos descubrir cada uno de los cuadros que estos artistas han hecho con toda dedicación y amor. Vamos a ver primero un video que hemos preparado de Fuenar o del arte. Así que avísale Rubén que no hay video. Amigos, soy Fernando Correlo. Muchas veces les conté por mis redes sociales que me gusta muchísimo el arte y si es sobre automovilismo mucho más. Fuenar es un grupo de artistas dedicados a representar al automóvil en todas sus formas y técnicas. Nuclea pintores, dibujantes y escultores y su objetivo es inmortalizarlo a través de su arte, rescatando momentos y personajes que han dejado una huella imborrable en fanáticos y espectadores. Presentes en múltiples eventos, por ejemplo en la Fortaleza de Altagracia, el lugar de Ego Moreste Berta, el Museo y el Paseo Fangio, hoy lo hacen a través de las redes sociales para seguir difundiendo el arte del automóvil al acercarlo por este medio. Por sobre todo tratando de preservar el legado de hombres y máquinas de ayer y de hoy, de la mano del arte. Los van a encontrar en todas las redes sociales. Bueno, tenemos un segundo videíto que también queremos ver. También agradecemos la nota del presidente Linares Alexander que nos proyecta y nos manda una nota del presente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de pasar la palabra a Claudia Rizzoli de Fuenart, quiero anunciar que el día 7 de julio, que se cumple un año de la muerte de Carlos Reutemann, vamos a pasar una biografía aquí en nuestra institución sobre la vida deportiva de Carlos Reutemann. Un documental que hizo un periodista, Solero, no sé si está aquí presente, pero que hizo un documental, lo vamos a pasar el 7 de julio en conmemoración al año de fallecimiento de Carlos Reutemann. Y es libre y gratuito, así que como todo lo que hacemos nosotros, está abierto al público. Claudia, adelante. Nosotros somos Fuenart, un grupo de artistas dedicados a maquinar viva en la historia del automovilismo argentino. Por ello, las figuras de los grandes exponentes de este deporte están siempre presentes en nuestra obra. Juan Manuel Fangio, hoy ya leyenda, ha sido y sigue siendo una figura emblemática y aunque ninguno de nosotros lo ha visto correr, es el referente principal de nuestros trabajos por sus triunfos y por reconocimiento tanto en el país como en el mundo. Pero sí hemos visto a otro argentino que nos llevó nuevamente a los primeros planos en el ámbito de la Fórmula 1. Lo seguimos cada domingo por televisión y nos alegró con sus hazañas en los 10 años que se mantuvo al tope, logrando emocionantes victorias que nos tuvieron en vilo hasta la última vuelta, como también tristezas cuando esas victorias se le escapaban de la mano. Toda la pasión que despertó su campaña moviliza permanentemente nuestra obra, tratando de rememorar con arte esos momentos y de tenerlos en el tiempo, poniendo en ella la misma pasión que él le imprimía tras el volante. Hoy conmemoramos los 80 años de nacimiento de Carlos Reutemann y nunca mejor oportunidad para exhibir nuestro trabajo. Esta exposición que la Asociación Argentina de Volantes presenta hoy, abriendo gentilmente sus puertas, trata humildemente de rendir un homenaje y refrescar en los espectadores lo que el Lole significó en la vida de cada argentino, además de ser el puntapié inicial de otras exposiciones que vendrán sobre figuras de gran relevancia para los amantes del automóvil. Queremos expresar nuestro agradecimiento a esta asociación por darnos este marco tan apropiado para exponer el arte del automóvil y acercar nuestro trabajo a invitados y prensa especializada, y más aún, al permitir el acceso al público en determinados horarios para seguir difundiendo con arte esta pasión que nos une y entre todos honrar a un gran piloto, un gran deportista y una gran persona. Por último, comentarles que parte de nuestra obra temática está siendo volcada en libros que harán que este homenaje permanente a máquinas y pilotos, entre ellos Eyrton Senna, Juan Manuel Fangio, la Fórmula 1, la gesta de Nürburgring y por supuesto Carlos Reutemann, se puedan atesorar y perdurar en el tiempo. Solo queda disfrutar la obra. Muchas gracias. 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 La Espina de Oro. La Espina de Oro. Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 452968. Barber Lubricantes, Ruta 51, frente a Avenida Roquesa Espeña, teléfono 451688. Todas las marcas, para todos los modelos, ventas de lubricantes envasados, a tambor o a granel, aditivos, grasas, filtros y accesorios, repuestos, agua desmineralizada, refrigerantes, fundas, escobillas, fusibles, cambio de aceite, filtros, baterías Bosch y Moura, productos para estética del automóvil, teléfono 451688, Barber Lubricantes. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, unos cuantos kilómetros para venir a este acontecimiento, un placer conocerte. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Sí, la verdad que varios kilómetros, pero vale la pena totalmente. ¿Estás vinculado a esta gente? ¿Estás vinculado a esta gente? ¿Los conocés? ¿Apoyás el proyecto de ellos? Sí, los apoyo. Por supuesto que sí. Me parece que es muy importante para el automovilismo también exponerlo de esta manera con arte y siempre recordando el automovilismo. Me parece alucinante el trabajo que hacen los chicos. Contame de tu espacio siguiendo, bueno, lo que tiene que ver con la pasión de la Fórmula 1. Contame. Así es. Bueno, nosotros hacemos Fórmula 1, tenemos un sitio web, hacemos un programa también de tele. siempre, todas las semanas. Este... Y bueno, bien. Siempre trabajando con la Fórmula 1 para tratar de compartirlo con más gente, ¿no? ¿Reflejando las carreras, la pasión, lo que es la... Sí, fundamentalmente. Este... Fundamentalmente reflejando la pasión que sentimos por el automovilismo, por la Fórmula 1 en particular. Eh... Y bueno, siempre en torno a eso. Bueno, y el LOL es un referente último argentino que gana la Fórmula 1. Sí. Y descubrir ese acontecimiento. Por supuesto, teníamos que estar. El LOL es totalmente importante para Argentina, para el automovilismo y homenajearlo y siempre tenerlo presente. Este... Me parece totalmente alucinante y es algo que hay que hacer y... 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 Recordarlo para no olvidarlo. Contarnos, recordarnos cómo te encontramos en internet, a través de YouTube, para poder seguir el espacio de ustedes. Arroba Fanáticos. Este... La I... Es un 1. Y en Arroba Fanáticos nos encuentran en todos lados. en Youtube, en Facebook, en todas las redes sociales en la página web en todos lados gracias por la atención muchas gracias a vos hablando de automovilismo hablando de automovilismo, solamente de automovilismo no, 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 automovilismo puro automovilismo de la historia del automovilismo, porque hay mucha historia el pelo blanco es por algo hablemos del OLE un crack yo creo, mirá, a los de la generación nuestra Fernando y yo somos casi generacionales creo que el OLE nos marcó la pasión por el automovilismo puede haber sido despertada por lo que hacía el OLE en sus primeros pasos para Europa, allí por el año 70 un tipo que desde que debutó allá en Europa, brilló más allá de lo que había hecho acá en Argentina yo creo que ha sido un ejemplo a seguir y no estuvimos nunca más en Raúl Tivan Fernández nunca más, y yo personalmente tuve la satisfacción de compartir con él una carrera un desafío de los valientes y de largar en la grilla con él y de compartir todo ese fin de semana así que tengo los mejores recuerdos de siempre eso no te olvidés más no, no, por supuesto que no porque como dice Eduardo yo lo miraba cuando era chico que empezaba miraba como ir a la Fórmula 1 y después un día estaba corriendo con él largando en la misma grilla cuando hacía madruguer el OLE había que madrugar muchas veces era un madrugón en esa época era un madrugón pero era con gusto era con gusto y más de un sábado era seguir de largo si, claro sin dormir sin dormir yo veo, ojalá pero lo veo muy complicado creo que la Fórmula 1 si viene a la Argentina el día que lo haga va a ser en el autódromo de Buenos Aires porque es el epicentro guste o no guste es el epicentro donde la Fórmula 1 vivió tantísimos años acá en la Argentina y me da la sensación que no sería demasiado fácil ir a otro lado pero insisto cualquiera sea el lugar me parece que está lejos la posibilidad todavía sí, me parece piloto, como lo ves que siempre está el sueño cada chico joven que va creciendo no sueña que algún día llegue ojalá que pueda haber un piloto pronto hay un potencial muy grande en Franco Colapinto no hay que apurarlo hay que tratar de ir con pasos seguros ojalá pueda promoverse un apoyo importante desde la Argentina para que él pueda subir de categoría lo que está haciendo es muy bueno en la Fórmula 3 pero el camino hacia la Fórmula 1 implica pasos deportivos y pasos económicos que no son fáciles ninguno de los dos si los puede hacer no tengo duda que tenemos quizás el potencial para un piloto de Fórmula 1 pero insisto tiene que conjugarse la parte deportiva y la parte económica ojalá la pueda conseguir gracias a vos, gracias chau chau bueno, un placer que esté esta exposición aquí en volante ya te hablo en cuanto a volante fue un honor, ¿no es cierto? la verdad que sí muy contentos de poder dar este marco a nuevas iniciativas a todo lo que tiene que ver con el arte con la cultura y creo que esta exposición de hoy lo muestra este es un salón de usos múltiples que Volantes inauguró ya hace 6 meses y que constantemente tenemos muestras de distintos tipos no aplica solamente al autobelismo sino a muchas cosas de la cultura me pone muy contento la convocatoria como lo venimos llevando adelante y también toda la asistencia de ustedes que siempre nos dan el presente cuando hacemos este tipo de iniciativas es muy bueno y muy reconfortante gracias gracias a ustedes por acompañarnos amor salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después paul forrajería del trébol de Juan Ignacio Abazo de la ruta 8 kilómetros 174 alimentos balanceados para aves perros gatos conejos cerdos equinos semillas e implementos para huerta mantas antiheladas colchones ponchos cuchas para mascotas piedras sanitarias para gatos aromatizadas y mucho más en el trébol avenida Robén Luis de Palma ruta 8 kilómetros 174 refrigeración del automotor FEM radiadores intercooler refrigerante termostato paneles depósito de agua electroventiladores condensadores tanques de combustible refrigeración del automotor FEM avenida Intendente Blanco y ruta 51 en el predo de estación de servicio El Puente refrigeración del automotor FEM Intendente Blanco y ruta 51 M.Petri Náutica Arrecifes Servicio especializado Lubricantes Accesorios Náutica Motores Fuera de Borda Productos de Fuerza Financiación con TNI Agente Oficial Exclusivo Yamaha Kawasaki Suzuki M.Petri Arrecifes Ramallo FEM Guar FEM UL UL ¡Gracias! 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 Bloque de Muy Sport, la camisería, vamos a dar auspicio de Muy Sport, la camisería para este bloque. Chombas, náuticos, short, remeras, bermudas, camisas, jeans, camperas. Todo lo que vistes lo encontrás en Muy Sport, la camisería. Todas las tarjetas y atención personalizada. Bueno, en este bloque de Muy Sport, la camisería, quiero agregar algo de mi archivo, ¿no? Que tiene que ver con Arrecife, si es un piloto arrecifeño, un material que ya convertimos en otras oportunidades. Rubén Bura debutó ganando en la Fórmula 2 Nacional en Las Flores en 1970 y lo hacía con un auto de Fórmula 2 del equipo del ACA, del Autónomo Argentino, gestión del ingeniero Rafael Sierra. Que había manejado, con el que había logrado campeonatos, el Lole Carlos Alberto Arreutemann. Manejó el mismo auto que manejaba el Lole Rubén Bura. Hoy Rubén es integrante de hace mucho tiempo, naturalmente, de la Asociación Argentina de Volantes. Justamente allí está exponiéndose las diferentes pinturas. Allí está la muestra que recuerda, cabiendo homenaje al Lole Carlos Alberto Arreutemann. ¡Gracias! 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 Ya vamos al bloque que auspicia este bloque Muy Sport La Camisería. Chombas, náuticos, short, remeras, bermudas, camisas, jeans, camperas. Todo lo que vistes lo encontrás en Muy Sport La Camisería. Todas las tarjetas y atención personalizada. Ricardo Gutiérrez, 937. Compartimos más notas que realizamos en Volantes en la presentación, en la apertura de la muestra de Fuel Art. Y este homenaje al Lole, a Carlos Alberto Arreutemann, eterno Lole, a punto de cumplirse 80 años, o al cumplirse, perdón, no a punto, 80 años de su natalicio, de su nacimiento. Bueno, te quiero felicitar por esta hermosa exposición, un honor de estar aquí, todos presentes en este homenaje al Lole Rautemann. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad, un gusto verte nuevamente acá y que puedas transmitirle a todas las aficiones de la cuna de campeones esta exposición. La verdad que para nosotros es un esfuerzo, por un lado, pero es un gusto. Primero porque lo hacemos en equipo. Y es un equipo que se está consolidando cada vez más. Estamos creciendo porque ninguno compite con ninguno. Al contrario, todos estamos para aprender y nos vamos preguntando distintas técnicas. Pensá que acá hay acrílicos, hay acuarelas, hay gente que tiene... Cada uno tiene su técnica y su enfoque del tema. Lo que nos unifica es la pasión por el automovilismo y el automovilismo competitivo, de competencia, digamos. Y básicamente eso es lo que hacemos. Y aparte nos llevamos bien entre nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Y bueno, y dejan este inmortalizado autos, pilotos y etapas tan valiosas del automovilismo argentino a través de la cultura, a través de lo que te da, a través del... Pero aparte una cosa, yo siempre dije que el argentino muchas veces discute si es mejor Maradona o Messi y tenemos un lujo. Entre los cinco mejores futbolistas del mundo tenemos dos y tenemos tres. Pero en este caso estamos valorizando a Reutemann, que fue un piloto que aunque... Yo te diría la definición de Reutemann, es un campeón sin corona. Es un campeón sin corona. Porque el tipo fue un corredor que corrió con las mejores marcas de Fórmula 1, contratado siempre por... Él preparaba los autos, se los dejaba y al año siguiente venía otro y salía campeón del mundo. Y así es en la historia, exactamente. Es así. Entonces vos fijate que fue un tipo con una trayectoria intachable. Como persona, como corredor, como probador de auto, como largador, ganó en Mónaco. ¿De qué me estás hablando? Ganó 11 carreras de Fórmula 1. ¿Entendés? Yo lo digo y me emociono. Hablame de vuelta de las técnicas para el que entiende el tema, yo no que sepa algo de las técnicas. Te cuento. Acá podés ver, mirá, por ejemplo. Esta es una pintora que es Claudia Rizzoli, que pinta todo con lápiz. Ella todo lo pinta con lápiz. Esta es sobre fondo verde, en general trabaja sobre fondo blanco con lápiz en blanco. Este, como era un auto donde básicamente era verde, lo trabajó en verde. Después te voy a contar un detalle. Este fue un auto que pinté yo, que me gustaba la parte cromática, el tema que fuese rojo. Y yo tenía una foto del auto. Y si vos mirás, acá hay un par de detalles que les voy a contar, que es la anécdota de este cuadro, que es la siguiente. Y que hubo un par de personas que lo descubrieron. Me dijeron, este piloto no puede estar ahí. Este piloto no puede estar ahí. ¿Sabés quién es? A Ayrton Senna. Y yo lo saqué de otro cuadro porque yo hago chistes a veces y que tenés que descubrirlos en esta historia. Después, ¿qué pasaba? En esta foto, yo algo sé de fotografía. El horizonte estaba muy plano. Bueno, entonces yo, este circuito, no sabía exactamente cuál era, creo que es en España, y pasaba esto. Entonces yo tenía los observadores acá, la gente, el ruido de los autos saliendo a pista, pero me faltaba una vertical. ¿Sabés lo que es esto? Puerto Madero. Entonces la verticalidad se la di integrando la imagen de Puerto Madero. Entonces yo, de alguna forma, también no solamente pinto, sino que esa cosa de arquitecto, de componer la obra, integrando algunas cosas, y chistes como este, que por ejemplo, que me faltaba. Acá era un paredón. Entonces yo digo, este paredón está muerto. Vamos a poner a alguien importante. Esta Ayrton Senna que se está yendo para los boxes. ¿Estamos? Gracias por la atención. No, por nada. Un gustazo y, nuevamente, un gusto y gracias a vos por haber venido a esta exposición. Bueno, presenten este reconocimiento al Lole o este homenaje con las pinturas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bueno, acá vine a acompañar a los chicos de Fuel Art, que están haciendo la presentación de todas sus pinturas relacionadas con Carlos Alberto Reutemann. Bueno, y vos ha hecho el libro del Lole y nos vamos a comentarlo. Sí, el libro Lole, imágenes de su mundo secreto. Es un libro de 200 páginas, más o menos unas 500 imágenes, la mayoría inédita, de toda la campaña deportiva de Lole. ¿Cómo se encuentra? ¿Te buscamos en internet, no? Sí, en internet, en las redes sociales, como me buscan por Alejandro de Brito, y ahí estamos. Yo hago la comercialización directa. Bueno, hablemos de esta imagen del Lole, a ver, mostrémosla en tu auto. Claro, esto es un auto que, con un grupo de amigos, participamos de las 24 horas de Buenos Aires, en el mes de marzo, y bueno, fue un homenaje poner un dibujo de Lole leyendo el libro. Entonces, bueno, acá lo tenemos, el auto ahora vamos a participar en un par de otras competencias que se están por realizar. Bueno, gracias por la atención. Bueno, cuídate, gracias y muy amable. Gracias. Reparaciones 191. Ex reparaciones Ruta 8, ahora en Avenida Eizo Nortal, sobre la ruta 191 y Blas Parera. Semirremolques, acoplados, bateas, soldaduras en general. Guillermo La Paz y su herrería te esperan en Reparaciones 191, ahora en Avenida Eizo Nortal, sobre la ruta 191 y Blas Parera. No, 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 no.